Me gustaría mucho, primero, además de saludarlos, Juan José y Gustavo, me gustaría que nos hablaran la aproximación como abogados a este fenómeno. Y la tecnología, yo creo, y no sé, Juan, me gustaría que tú opinaras sobre eso, me gustaría que habláramos un poco sobre que la tecnología no la podemos ver únicamente desde el punto de vista instrumental, sino cómo cambia y cómo afecta temas de fondo. Porque, por ejemplo, instituciones jurídicas, sean sustantivas o sean adjetivas, se van a ver cambiadas. O sea, no es simplemente mandar un mensaje, no es simplemente conectarse a través de la computadora. Va a cambiar instituciones muy arraigadas en el pensamiento jurídico, incluso de la responsabilidad, incluso de cómo van a ser las reclamaciones. O sea, yo creo que hay que meterse no solamente en esa pequeña parte instrumental o que es la parte del medio de la conversación, sino en el fondo, en el mérito. Sí, fíjate, yo coincido perfectamente contigo. Yo creo que antes de plantear cualquier discusión sobre derecho y tecnología, habría que hacer o delimitarlo en cuatro aspectos. El primer aspecto es qué entendemos nosotros por nuevas tecnologías que están afectando al derecho. Porque prácticamente no hemos resumido al tema de las TIP o de las tecnologías que tienen algo que ver con Internet o que han salido a raíz de Internet o que se expanden y se desarrollan a raíz de Internet. Y resulta que yo creo que el derecho tiene que abordar también otras cosas como toda la biomedicina, la tecnología médica, la nanotecnología, en fin, una cantidad de cosas que también van a tocar la parte profunda del derecho. Es decir, quizás la pregunta que habría que hacerse es cuál es el futuro de la ley y cuál es la ley del futuro, porque creo que va a cambiar la manera de hacer el derecho y también el derecho en sí va a cambiar. La segunda reflexión iría por los caminos que anunciaba Gustavo en el sentido de cómo hacernos valer de estas tecnologías para poder enseñar derecho y enseñarlo de una manera mucho más práctica y sobre todo sin perder lo que ha sido siempre la figura del maestro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me refería al doctor Chivio Babuamat y lo veía, para mí Chivio Babuamat era el maestro, era aquel hombre de sapiencia con el cual eran mucho más importantes los finales de clase, como bien decía Gustavo, que la propia clase. Pero no hay que perder de perspectiva que también la gente que se está educando se está educando desde todo punto de vista tecnológicamente. Es decir, los niños que ya empezaron con 18 años, este año la universidad, pues jugaron no con el trompo, el papagayo, las metras, sino que jugaron con juegos tecnológicos, con juegos virtuales. Después resulta que sus primeras compras también fueron virtuales, porque le hicieron a Amazon, a todo esto, y que seguramente fueron juegos también videojuegos. Yo soy un gran defensor del videojuego en ese sentido. Después resulta que se están enamorando por Internet. Y yo decía en estos días que inclusive posiblemente vayan a ejercer sus derechos a través de Internet, y podemos ver muchos ejemplos donde nos piden recolección de firmas y tal, que pudiera ser también prácticamente el tipo de recolección de firmas que pudiéramos ver para cualquiera de estos referéndums. La tercera reflexión, Iría, en cuanto al derecho, es qué herramientas, y todavía estamos dentro del tema instrumental, qué herramientas tenemos que dotar a los abogados para que puedan ejercer el derecho bien. Y ahí llega todo lo que se llama la famosa Legal Tech, es decir, cómo usted va a usar, por ejemplo, los robots existentes, cómo usar el Big Data, cómo usar inteligencia artificial. Y el último punto, que es quizás el más importante, y es el que tú hablabas, es el tema de cómo el derecho va, cómo las tecnologías van a cambiar el derecho, cómo van a influir directamente. Yo en estos días, por ejemplo, estudiaba el Internet de las cosas, y resulta que algo que uno pasa muy por arriba, como son los contratos entrelazados. Por eso va a ser típico en el Internet de las cosas, porque quien te vende la nevera o te vende el automóvil, va a su vez venderte o hacerte de contratos de servicio para captar datos, para prestar servicios, para prestar cantidad de cosas que hoy en día el refrigerador de nuestra casa no nos da, pero que en el futuro no nos va a dar. Y esos contratos entrelazados van a ser muy importantes, porque ahí va a tocar temas de privacidad, temas de seguridad, temas de propiedad de los datos. Entonces creo que definitivamente también esa es la otra parte que hay que estudiar. Entonces hay que empezar a ver todo esto desde esas cuatro perspectivas que indudablemente nos va a cambiar el derecho. Quiero hacer una última reflexión para esta primera parte, y es que en el sentido de la instrumentación para dar clases, yo no creo que el uso de tecnologías vaya a hacer desaparecer al profesor. Yo en esto soy un amante del invento del señor Khan, de la Academia Khan, de lo que se llama el aula al revés. Y es lo que creo que tenemos que hacer, dar nuestras clases de manera virtual, que la gente pueda oírlas antes de ir a la clase presencial, donde efectivamente vamos a poder discutir. Está comprobado a nivel de las universidades americanas que los que han podido hacer esta doble función de las clases al revés, es decir, una de las partes de las clases virtuales y otra de las partes presenciales, son los que mejor resultados tienen. Hoy en día por el tema de la pandemia, obviamente pareciera que vamos a estar por un buen rato en las virtuales, pero yo creo que eso es de las cosas que no van a ser eternas. Yo creo que lo que va a haber es una combinación de ambas modalidades. Mira, antes que hable Gustavo, sí me gustaría también hacer otras nuevas reflexiones, porque si bien nosotros pudiéramos enviarle a los alumnos un material para que lo vayan leyendo, viendo o preparando, porque incluso la aproximación al conocimiento también cambia, ¿no? Ya no va a ser simplemente lectura, va a ser investigación en línea, es saber lo que es la data. Incluso cuando yo he hablado temas procesales, es difícil meterle a los procesalistas netos en la cabeza de que el expediente no es otra cosa que una base de datos. Y tenemos que llamar a personas que sean científicos de datos para que nos expliquen el nuevo proceso, porque el derecho procesal no va a estar aislado a lo que es la ciencia de la data, ¿no? Pero esa interacción es importante. Pero la interacción no se va a dar de la misma manera. Entonces, Gustavo, ¿qué has pensado tú de cómo va a ser el nuevo profesional? Porque querámoslo o no, entre nosotros podemos llevarnos a alguna diferencia de edad, pero estábamos bajo el mismo esquema educativo y el mismo esquema del ejercicio. Los nuevos profesionales del derecho, ¿qué necesitan? ¿Qué crees tú que van a requerir? Primero, hay que recordar, mira, ¿por qué Chespier y Cervantes son eternos? Porque Chespier y Cervantes entendieron que la naturaleza humana es la misma. No importa donde tú estés, no importa la edad que tengas, hay personas buenas, personas malas, personas estudiosas, personas flojas, y eso va a seguir sucediendo en la educación virtual. Van a haber buenos alumnos, buenos profesores, malos alumnos, malos profesores, este, el Chavo del Ocho, el Pirata, todo, 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 toda esa gama no va a desaparecer. El problema es que ahora el abogado va a ser más exigido en algunos aspectos, no va a tener solamente que concentrarse en los aspectos propios de la carrera, del derecho, sino que va a tener que manejar una serie de tecnologías. ¿Para qué? Para poder no solo estudiar, para poder acceder a esa información. Una de las cosas que sí creo es que el estudiante que va a tener que ser selectivo, va a tener que aprender a ser selectivo con la información que recoge, con la data, porque hay un exceso de información, pero no hay un exceso de información de calidad. Uno de los problemas que se presenta aquí es que el estudiante va a tener, y el profesor también, va a tener que saber seleccionar la información. Porque si no, bueno, se va a llegar, se va a llenar de lugares comunes, de papelitos. Mira, le tengo una pregunta, Juan José, pero no quiero dejarte a ti sin preguntarte algo. A veces yo, yo internamente me pregunto si sería bueno, como hacemos en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que tú sales de bachillerato y empiezas directo a estudiar derecho, o si debería haber alguna fase en la cual uno tenga conocimientos mucho más generales, pero de otras cosas distintas a la eminentemente jurídica. Habrá que saber algo de computación, habrá que saber algo de decodificación, de programación, y yo creo, y no sé si les ha pasado a ustedes, que a medida que la tecnología como que más avanza, uno tiene que reafirmar estudios de derecho romano, instituciones romanas, filosofía del derecho, historia, incluso universal. ¿Tú crees que el profesional, no solamente jurídico, el abogado, el profesional del futuro debería tener una fase de educación amplia antes de la especialidad jurídica o cualquier otra que vaya a decidir después? Fíjate que hay dos cosas. No, no, primero con cuidado porque a Juan le tengo otra específica. Ok, fíjate. ¿Qué es lo que pasa? Que el otro día yo estaba ahí sumamente complicado con la laptop, ok, y vino mi hija, tocó las teclas, me miró con una cara de desprecio impresionante, así como pobre viejo ese. Tú no tienes que educar a las nuevas generaciones en las nuevas tecnologías porque para ellos no son nuevas tecnologías, son las tecnologías con las que crecieron, algo de lo que decía Juan. Ok, para nosotros sí, porque tú le preguntas a un muchacho sobre un fax o como estábamos hablando, el teléfono este radial que tú tienes atrás. Este, este. Ok, sí, y la gente no sabe, pero yo hablé por un teléfono así, que ese teléfono estaba en mi casa. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es un drama que en la medida en que la educación dependa también de estos artefactos tecnológicos estamos dejando una gran cantidad de personas, de niños, de adolescentes, sin la posibilidad de competir, sin la posibilidad de acceder el día de mañana a la educación superior. ¿Por qué? Porque van a aprender el A, E, U, I, O, U, van a aprender información básica, pero no van a aprender a manejarse en este mundo tecnológico que ya no es accesorio, sino que es principal. Ese es el primero. Y nos lleva a una reflexión, y le dejo paso a Juan, que es el atentado que puede haber contra la libertad si nosotros no democratizamos la tecnología. y el atentado que puede haber contra las libertades y contra el derecho si las tecnologías no son accesibles a las nuevas generaciones. Y lo que está pasando en Venezuela es que la tecnología se va a ir concentrando en un núcleo pequeño de personas y el resto de las personas que no tienen acceso a la computadora o a la internet o al teléfono inteligente sencillamente se va a ir quedando del ajo. Y ese es el gran drama y por eso es importante el discutir estos temas. Juan, esa misma pregunta y esa misma reflexión sobre si el estudiante de derecho y el abogado del futuro necesita ahondar en otro tipo de conocimientos más allá que el eminentemente jurídico pero con un aspecto adicional. Muchas personas piensan, estudiantes de derecho y abogados, que con estas tecnologías el abogado no va a servir más. No va a ser falta el abogado. ¿Para qué si ya los contratos inteligentes se van a auto ejecutar? ¿Para qué si ya va cualquier cliente o persona que quiera defender su derecho va a poder entrar en un portal y poner su reclamación? ¿Cuál va a ser entonces la labor del abogado en estas nuevos tiempos? Vamos a ir con cuidado porque aquí hay muchas bolas rápidas que se han lanzado. Hay muchas cosas que hay. Fíjate, lo primero yo coincido con Gustavo de que no hay duda de que un niño hoy en día agarra un teléfono lo maneja mucho más que uno pero ahí caemos justamente en el tema de la parte instrumental y no dudo que los estudiantes que vienen que van a entrar en los próximos años a la universidad están mucho mejor formados desde el punto instrumental desde el punto de vista de herramientas de la tecnología porque lo vienen viendo desde el segundo año pero lo que importa para el abogado no es el aspecto instrumental lo que importa para el abogado es el tema de fondo y yo te voy a poner un ejemplo que quizás va a ser muy gráfico y se va a entender cuando la diferencia entre el abogado que va a tener éxito el día de mañana y el que no lo va a tener es el abogado que se monta en marca una cuestión ahí le viene el Uber él se monta en el Uber y el Uber lo lleva a hacer determinada diligencia y el tipo posiblemente cuando le dio al clip para contratar el Uber no se percató de las relaciones laborales que se estaban generando si él estaba contratando con una empresa o estaba contratando con un chofer qué pasa si hay un accidente en el camino quién responde o quién no responde qué pasa si hay un defalco con la tarjeta de crédito va a responder el chofer o va a responder la plataforma el abogado que va a ser verdaderamente abogado tecnológico es el abogado que va a hacerse esas preguntas entonces ojo no nos confundamos en que manejar una computadora manejar un teléfono manejar determinadas cosas nos va a permitir ser abogados que conozcamos de tecnología posiblemente a lo mejor un abogado que no sepa manejar muchas cosas el punto de entrevista instrumental va a ser mucho más tecnológico porque es capaz de hacerse preguntas por ejemplo que si el conocimiento de embarque en una blockchain sigue teniendo la capacidad de ser título acreditativo de las empresas ese es el fondo ese es el fondo del asunto por otra parte a mí no me asusta tanto el tema de la cantidad de información que hay la información que hay es la misma que ha existido siempre es la misma que trataron de expresar aquellos señores en las cuevas de Altamira con sus rupestres y transformaron y transformaron la manera de transmitir las reglas porque ahí se estaban transmitiendo reglas de casa que pasaron de la oralidad a la escritura pero después además cuando vino Hundenberg y inventó la imprenta puso en manos de todo el mundo la posibilidad de leer la posibilidad de conocer las leyes en internet lo que hizo fue ampliar entonces lo que hay es mucho más que nueva información lo que hay es más acceso a toda la información que hay en el mundo y eso es por lo que decía el filósofo español Manuel Castells que realmente donde está la transformación que estamos viviendo no es en la información la comunicación y el conocimiento sino es en la manera inventamos unos superchips unos superherramientas que nos permiten hacer mucho más rápido pero yo repito lo importante en todo caso es que el abogado tiene que delimitar muy bien cuál de esa información cuál de ese conocimiento él lo puede dejar a las máquinas y cuál es lo que él va a seguir haciendo como abogado y a mí se me ocurre que sí posiblemente una máquina te va a conseguir mucho mejor buvipruencia mucho más rápido te va a poder reconocer antecedentes pero no te vas a saber tratar con el cliente yo no me imagino por ejemplo una máquina discutiendo un contrato colectivo desde el punto de vista de entender qué es lo que están pensando los sindicatos qué es lo que está pensando el patrón sí me va a dar mucha más información que yo pueda tener a la mano sobre las actualizaciones salariales cuáles son los beneficios que están dando una empresa cuáles son los beneficios por sectores pero el llevar a la mesa esas consideraciones son los que nunca va a hacer que el abogado desaparezca porque como bien decía Gustavo seguimos siendo humanos y como él decía que Shakespeare y Cervantes entendieron lo que es la humanidad lo que es el carácter eso va a seguir existiendo y van a seguir existiendo conflictos y los conflictos sí nos los van a ayudar las nuevas tecnologías a resolverlos mucho más rápido pero si el abogado que está en el medio no sabe de psicología no sabe de filosofía no sabe de psiquiatría no sabe lo mismo que conocemos los abogados hoy en día para poder resolver los conflictos no lo van a poder resolver y una cosa está clarísima el abogado del futuro lo que tiene que saber es mucho derecho mucho contrato mucha obligación mucho por ejemplo porque eso va a seguir vigente mucha voluntad de las partes porque yo creo que aquí está también el tema y digamos una de las partes que yo me gusta desarrollarlas es que hay que quitarse la idea de que el derecho está amarrado a la ley al concepto de ley como imposición estatal y hay que recuperar en lo máximo que se pueda la idea de que la voluntad de las partes a través del contrato crea derecho y que mejor manera de que el dinamismo de las voluntades se va ejecutando de manera directa y estas tecnologías lo que ayudan es eso a crear derecho a través de la voluntad de las partes que es el contrato fíjate déjame déjame hacer un inciso y eso es tan importante que era lo que yo te decía en esa frase que es muy trillada que dice cuál es el futuro cuál es el futuro de la ley y cuál es la ley del futuro yo justamente lo que apunto con eso es a decir que las formas de crear la ley tradicionalmente eso que bueno se lleva un proyecto de ley a la cámara se discute tantas discusiones tantos días eso va va a desaparecer y va a desaparecer inclusive por la dinámica que llevan las nuevas tecnologías y por eso yo creo mucho en lo que llaman los sandboxes es decir los cuadros de arena donde posiblemente lo que vaya a pasar es que va a haber mucha autorregulación que la autoridad competente va a poner a que la gente es decir las partes se autorregulen dentro de ese sandbox y cuando se salga de allí es que él va a poder intervenir es decir que va a tener siempre mucho más preeminencia lo que tú decías la voluntad de las partes ya no solo en crear lo que nosotros tradicionalmente conocemos como contratos sino inclusive como autorregulaciones por ejemplo y quizás estamos volviendo un poco a la edad media a lo que eran los artesanos y los sindicatos de artesanos que se creaban sus propias leyes yo creo que va a pasar mucho de eso porque lo que puede pasar es que si la tecnología o los agentes tecnológicos los agentes tecnológicos no sean su propia autorregulación tienen el problema que se la va a dar un extraño que lo que va a impedir es que la tecnología siga desarrollándose Gustavo hay dos aspectos aquí también yo coincido con con Juan José la tecnología no es ni buena ni mala la tecnología es una realidad que depende como como se aborde puede tener grandes beneficios o puede este traer cosas terribles pero eso no es ni más ni menos lo que ha pasado cuando se inventó el automóvil se inventó el tanque de guerra cuando se ha inventado este cualquier cosa se ha utilizado para el bien y para el mal ok lo primero que tenemos que es desmitificar la tecnología informática y la tecnología informática es sencillamente otra tecnología que va a ser bien y va a ser mal dependiendo de las manos en que en que estén ahora volviendo a lo del abogado yo no creo que que el ejercicio del derecho desaparezca tal vez se complique un poco más porque hay algo que no te puede hacer la máquina que es la interpretación y al final cuando tú estás como abogado asesorando a un cliente para para negociar un contrato tú estás interpretando la información tú eres un intérprete de los datos no basta que tú lleves los datos a ciegas porque esos datos no te van a permitir contratar mira en el derecho marítimo desde hace muchos años se han impuesto las contrataciones a través de modelos de tipo ¿qué es lo que pasa? que esa contratación ¿ok? esa contratación tú agarras el 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 modelo y le dices a tu cliente que lo firme tú no sabes si toda esa este información que está ahí le conviene a tu cliente ¿qué es lo que pasa? tú asesoras a tu cliente para que le pongas cláusulas adicionales o para que quites otras cláusulas ¿con qué sentido? bueno de que el contrato sea un traje a la medida de sus intereses eso no te lo va a hacer una máquina porque la máquina te va a recibir la información y te va a decir este es el contrato si este contrato fue emitido este contrato se paga la licencia usted lo puede firmar pero ¿cómo va a interpretar esos intereses? ahora tú tienes que entender eso en el mundo del derecho no en el mundo estrictamente de la tecnología los contratos van a venir vas a poder acceder a ellos a través de tu laptop vas a poder comprar el modelo pero eso no quiere decir ¿ok? que tu cliente lo pueda firmar o en un juicio que tu cliente pueda ir sencillamente porque tiene en su tablet el código el código civil o el código de comercio la función tuya como abogado es interpretarlo entonces es un asunto que trasciende a a la instrumentalidad de la de la tecnología ¿ok? lo que es importante es saber cómo la vas a usar mira y para que veas lo importante también de eso ¿no? estábamos conversando y vimos que Juan José tuvo algún problema con la conexión y se salió aquí estamos volviendo a recibirlo ¿no? eso también pasa las limitaciones tecnológicas y de recursos de determinadas sociedades no están a la par de todo lo que está pasando en el mundo entonces para cierto tipo hola Juan José estábamos hablando de algo interesante yo estoy de regreso era con referencia a que seguramente por tu conexión se cayó la comunicación y eso también pasa de que no todas las sociedades estarán con los mismos recursos para un fenómeno global es decir tú no puedes pretender que en todo toda una comunidad mundial atendamos la misma digamos el mismo fenómeno de la misma manera unos no tienen todavía luz otros no tienen la comunicación el famoso tema de la de la de la conexión de quinta generación eso va a afectar muchísimo el transporte en general ¿no? entonces vemos como si no estudiamos y el nuevo abogado si no entiende eso no va a entender instituciones como la excepción de contrato no cumplido o un hecho imputable un tercero o no imputable a mí o sea vemos como las instituciones hay que reestudiarlas no porque hayan cambiado sino porque hay que verlas desde el punto de vista del de la sociedad del siglo veintiuno contextualizar sí sí pero fíjate que ahí vuelves a caer en el tema de la creación del derecho y esa es la gran discusión que hay sin duda las normas actuales sirven para regular esta nueva tecnología y yo diría que ahí la respuesta que hay que darle a la gente y decir mire sí en principio sí sirve vamos a irlas utilizando hasta que veamos que hay que reformar porque pudiéramos caer en el grave error de querer reformar todo y resulta que posiblemente muchas de las normas que tenemos actualmente lo que hay que a lo mejor a darle un pequeño barniz pero que nos van a ayudar para el inicio y sobre todo para crear seguridad jurídica dentro de este de 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 ligado al derecho o inclusive de las máquinas yo creo que esa es la gran discusión y yo voy a retomar habiéndome sufrido este percance de 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 internet que justamente Gustavo lo planteaba y esa es la gran discusión de fondo es decir las nuevas tecnologías van a van a van a van a ser para acelerar la brecha que existe entre países pobres países ricos sociedades ricas y sociedades pobres o realmente va a ser la manera de podernos acercar mucho más y ahí hay dos grandes dos grandes digamos bloques que unos sostienen que esto va a crear mucho más brecha y otros que dicen no es es la manera de poder realmente acelerar y poner la gente a lo mejor del siglo XIX de una vez en el siglo XXI y eso si tiene de bueno la tecnología por ejemplo tú hablabas Roberto ahorita del 5G la ventaja que yo tengo es que yo con esta tecnología puedo llevar a una sociedad de la edad de piedra directamente al 5G si le doy primero la instrucción y la preparación y le doy los mecanismos es decir no tendría por qué estar pasando cada una de las etapas que las demás sociedades hemos pasado mira me gustaría ya para para ir cerrando la idea que me expusieran que nos expusieran que va a recibir el asistente a esta a esta jornada a este foro y estas conversaciones de educación jurídica y tecnología para poder digamos animar no solamente a los estudiantes sino a los abogados que ya están graduados sí bueno primero que todo alguien dijo alguna vez no sé quién pero lo dijo y lo dijo bien que el conocimiento no pesa son una de las cosas tú puedes adquirir mucho y mucho conocimiento y eso no es como el colesterol ok eso no te hace daño ok así que en principio vale la pena porque vamos a estar en una discusión este de nuevos saberes pero además de eso la calidad de los expositores en ambos eventos nosotros tenemos en en el evento de las nuevas tecnologías profesores de México de España de Bolivia de Ecuador de Argentina de Panamá y vamos a tener una visión regional de un problema que es mundial ok igualmente en el derecho internacional privado también vamos a tener profesores de España de Argentina de Colombia de de muchos países y nos va a permitir hablar sobre un un asunto que la gente dirá derecho marítimo internacional privado eso cómo me afecta a mí bueno te afecta en todo porque cuando hablamos de esto hablamos de comercio internacional básicamente y el comercio es lo que nos permite a nosotros no sólo cambiar de bienes también intercambiar ideas entonces en en ambos eventos nosotros vamos a tener la oportunidad de escuchar posiciones sobre puntos muy específicos pero sobre todo fíjate esto está diseñado ok para que todos puedan participar para que todos puedan asistir pero básicamente también para que los profesores universitarios puedan tratar de usar estas discusiones como herramienta porque sobre todo en el foro en el mundo del derecho al profesor universitario al menos en Venezuela se le lanzó al ruedo pero salvo aquellas personas que han tenido el interés particular la mayor parte de los profesores de derecho de las universidades venezolanas no estaban formados para este tipo de actividades y nosotros lo que estamos es tratando de alguna manera por lo menos de crear o de poner a disposición de alguna herramienta si no terminada por lo menos que sepan que se necesita formar en tal o en cual aspecto por ejemplo hay un aspecto que va a tratar la directora de la escuela de la universidad metropolitana de la escuela de derecho que es la evaluación una tontería ok porque antes tú ibas es decir profesor Bolinaga que fue profesor mío y entonces él se ponía ahí con una regla a ver quién se copiaba en un examen ahora no puedes hacer eso ahora ¿cómo vas a evaluar? eso es una pregunta que no no es ninguna tontería interesante interesante porque resulta que cultura jurídica en este mismo en este mismo digamos formato hemos hecho que profesores amigos le han propuesto a los alumnos y le ha gustado montar un video corto con unas ideas desarrolladas y la saquen en formato este audiovisual porque ahorita la transmisión del conocimiento es distinta en cinco minutos debes estar en capacidad de agarrar un tema y poder promover las ideas centrales entonces a lo mejor el tipo de evaluación va a ser así usted va a poder y sacará digamos abiertamente en youtube tal conocimiento resulta que si tú lo que estás diciendo es un pocotón de barrabasada la comunidad global te va a caer encima entonces vemos que son nuevas formas de ni siquiera medir el conocimiento saber cómo ese conocimiento puedes promoverlo o puedes utilizarlo a un caso específico fíjate yo creo yo creo que la gran virtud que tiene el seminario que se va a hacer de tecnología y derecho es primero que nada poner en discusión temas que no hemos discutido ese es el primer gran punto pero además tiene otra gran ventaja que si tú observas los ponentes son ponentes de diferentes generaciones tenemos por ejemplo como decía Gustavo a la directora de la escuela de derechos de la de la metropolitana con un tema que es candente no solo en el mundo virtual sino que la evaluación es el tema más candente que nos toca a los profesores pero tú tienes también profesores como por ejemplo que es una mujer joven claro que es muy joven y tienes por ejemplo el doctor Duque Corredor que es un hombre formado ya digamos pudiera ser bajo lo que era la escuela clásica pero que sin duda a todas estas ideas le ha dado vuelta entonces lo importante que yo pienso en todo esto es que nos va a brindar la oportunidad sobre todo desde el punto de vista de la herramienta de educación en el derecho que es lo que tenemos ya lo que nos está quemando vamos a tener la oportunidad de conocer cantidad de opiniones cantidad de posiciones diferentes y eso es lo que nos va a permitir formar un conversatorio formar la discusión que permita realmente poder ir estableciendo algunas digamos algunos límites no quisiera decir normas pero algunas pautas que pudieran definitivamente hacer que estas herramientas resulten realmente útiles y provechosas no solo por supuesto para los estudiantes sino también para los profesores tú sabes que no quiero que terminemos esto sin hablar de un punto que yo creo que va a suceder que es la honestidad ¿en qué sentido? yo creo que la formación va a ser más honesta ¿por qué? porque tú al interactuar en la red tú te vas a estar exponiendo de una manera que no te exponías antes lo que tú decías tú vas a tener cinco minutos para hablar y ahí va a quedar tú te inmortalizas ok y si tú agarraste y no estudiaste o o haces una exposición totalmente mediocre tu mediocridad queda queda expuesta ok y entonces ahí bueno ahí van a estar oye quienes saben explicar mejor quienes han estudiado más de alguna manera diferenciados este por su propio mérito por su propia virtud de los demás entonces yo creo que este es otro punto que que tampoco se ha estudiado a fondo pero al hacer las cosas públicas las cosas evidentes pues entonces también se hace más complejo para el que quiere tomar atajo sí de verdad y en efecto hay un cambio yo estaba entrevistando hace unos días a un profesor que que es Mark Cohen Mark Cohen él él es incluso articulista él muchos de sus trabajos están publicados en la revista Forbes sobre tecnología y sobre derechos y él hablaba sobre es un cambio del mindset de la manera en la cual pensamos sobre muchas cosas más allá de la parte de la tecnología porque siempre va a haber tecnología reciente la imprenta fue tecnología el fax fue tecnología o sea todos son momentos en los cuales si no tienes claro cuál es el el principio básico el principio general que subyace no lo vas a entender tampoco bueno eso eso que tú señales es muy importante pensamos que la sociedad digital es un cambio por el tema digital no es un cambio de una manera de hacer las cosas y por eso por ejemplo hoy en día tiene mucho sentido la economía colaborativa tú ves por ejemplo los muchachos no piensan como pensamos uno el proyecto es mío yo lo hago sino que son mucho más a compartir uno ve por ejemplo los cafés que uno ha podido ver en ciudades donde el tema tecnológico es muy importante son cafés donde la gente va mucho a discutir a hablar a practicar y si te pones a ver un poco lo que ha ocurrido siempre que hay un cambio importante yo en estos días estaba leyendo la biografía de Leonardo Da Vinci y resulta que fue porque Leonardo Da Vinci tuvo la oportunidad porque tuvo un entorno tuvo un ambiente que lo ayudaba sin duda a poner ideas en común y de esas ideas porque la tecnología no es más que ideas sobre ideas es decir realmente nosotros no creamos nunca nada lo que hacemos es ir inventando sobre ideas que otros han ido inventando y creo que en este momento vivimos un momento estelar en que las nuevas generaciones entienden también el tema de trabajar colaborativamente trabajar con transparencia que es muy importante y eso va a hacer que los gobiernos también sean mucho más transparentes entonces sí creo que hay un cambio de paradigmas y de manera de entender las cosas por ejemplo un cambio de paradigmas que en el derecho va a tener una importancia tremenda yo soy de los que creo que la importancia que hoy en día tiene la propiedad va a definitivamente desaparecer porque la gente va a estar mucho más interesado en los servicios que pueden prestar los bienes que en ser titular o propiedad de una propiedad y uno lo ve hoy en día posiblemente va a tener mucho más sentido los carros compartidos usar Uber vemos que Airbnb también es un tema de compartir propiedades es decir el concepto va a cambiar la gente va a ir más al tema de los servicios al tema de las propiedades la mentalidad está cambiando no solo la tecnología mira abriste una ventana que me preocupa que hay que cerrarla ya porque si no abrimos otro tema que es el de la propiedad yo le he metido muchísimo a la de la propiedad a la idea de la propiedad tan es así que mira nociones como la de propiedad como servicio son cosas interesantes pero la propiedad es esencial lo que pasa es que nos hemos metido a una digamos una idea barbárica y tribal de ver únicamente la dimensión material de la propiedad y no una dimensión de identidad incluso como valor o como principio la propiedad date cuenta la importancia por ejemplo de una marca una marca puede valer muchísimo más que las representaciones materiales que tenga la empresa que también es titular de la marca entonces esas cosas hay que abordarlas y por supuesto pero fíjate que al final pero al final todo es por el uso que tú puedes dar de los bienes mucho más que por la titularidad el problema es quizás ya ya no tener claro y no abramos la ventana para otra oportunidad sí 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 pero antes de finalizar tú sabes que Roberto hizo una pregunta sobre si se necesita ahora que el abogado sea más culto que el estudiante llegue con más cultura mi esposa es directora de la escuela de estudios liberales de la universidad metropolitana y ahí estudian muchos estudiantes estudios liberales y derechos y bueno estudios liberales es una carrera interdisciplinar que les da una cultura general importantísima pero además conceptos concretos en economía en historia yo estoy seguro que los estudiantes que estén haciendo ambos cursos los abogados van a tener una ventana sobre los demás porque van a tener conocimiento de tecnología van a tener conocimiento de economía ahorita un abogado que no sepa de economía está en una eh minusvalía con relación al abogado que lo sepa mira o sociología o sociología o psicología ni siquiera esa parte arte música pintura artística no tienes idea de cómo te ayuda a ti para poder entender una institución jurídica el hecho de que tú sepas por ejemplo estamos hablando de Leonardo da Vinci lo que estaba pasando en ese momento por ejemplo Italia yo ahorita estoy trabajando en un proyecto bien interesante Italia como la conocemos hoy como país único es posterior a Venezuela la reunificación italiana es posterior a digamos a nuestro nacimiento como república entonces si tú no entiendes de lo que era a lo mejor el momento del renacimiento el pensamiento que estaba vigente en esa época Maquiavelo etcétera la parte no vas a entender muchas instituciones entonces por eso es que hay que estudiar muchísimas cosas eso pintura arquitectura y entender y entender lo que decía Juan José que este es un momento de cambio hace 30 años hubo un japonés que dijo que la historia se había acabado sucede que no que no es que se había acabado que estaba de parranda se estaba reinventando ¿por qué? porque no es que desaparecieron las las ideologías es que se estaban creando nuevas ideologías entonces el momento que estamos como decía Juan José es un momento bisagra ¿ok? donde hay un gentío que se va a quedar que no va a poder hacer el 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 salto de lo que fue a lo que va a ser y hay quienes lo van a hacer y esto va a tener sus victoriosos y va a tener sus derrotados como todos los procesos en la historia pero lo que sí es evidente es que independientemente de lo que sea hay un cambio y el mundo no va a parar ese cambio por nosotros y nosotros y es por eso también que son importantes estos eventos o nosotros nos montamos en la ola del cambio o el cambio nos arrasa yo les voy a hacer llegar a ustedes un trabajo que yo estoy de coautor sobre ciudadanía digital porque ya incluso la manera en que uno se concibe como ciudadano en su relación con estructuras digamos de poder de la autoridad del estado y los ciudadanos entre sí cambia totalmente y no es un tema de hardware no es un tema de software es un tema de mentalidad y de aproximación hacia esos intercambios de esas relaciones es correcto mira yo quisiera decir una última cosa quizás en este sentido si tú me hubieras preguntado cómo yo sueño el dar clase dentro de poco tiempo a mí me gustó mucho un conversatorio que tú tuviste hace unos días atrás donde había dos abogados y dos tecnólogos y es que a mí me encantaría por ejemplo si el día de mañana yo doy el conocimiento de embarque que al lado mío esté un ingeniero de sistema que pueda explicar cómo funciona el blockchain que es un hacks cómo es ese cuaderno distribuido cómo funcionan cómo es el tema de los generales bizantinos y toda esa cosa que hay alrededor de todo eso o por ejemplo el tipo que esté que esté explicando tecnología portuaria que puede explicar lo que son los sensores que puede explicar lo que son los distribuidores cómo son las tarjetas RIF cómo se hace la información cómo salen los datos de ahí y entonces irle a toda esa charla a ese tecnólogo darle las connotaciones jurídicas para que la gente lo aprenda ese es el tipo de clase que yo sueño y si logramos hacer eso y ya profesores en secundaria lo están haciendo vamos a tener un ciudadano que sí va a ser capaz de irse adaptando a lo que vamos a tener que vivir mira Juan esos fueron los profesores Robinson Rivas y Antonio Rusonielo correcto que casualmente recientemente tuve otra otra charla vamos a hacer una cosa por supuesto cada uno de los profesores andamos nosotros full con nuestras ocupaciones pero yo sé que cuando ellos tienen un tiempo y uno los invita gustosamente van porque hay una retroalimentación también porque ellos desde el punto de vista tecnológico saben al tener nuestro conocimiento desde el tema jurídico ellos pueden digamos empalmar perfectamente para qué ellos están dando esa clase aquellos alumnos en la parte de tecnología ya no lo van a ver en abstracto sino que van a ver cómo eso que ellos están haciendo su evaluación matemática su programación tiene efectos reales y materiales en el intercambio como estaba diciendo Gustavo en el mercado diario o sea tú lo que te pones lo que comes todo eso pasa por allí y fíjate y en eso si va a cambiar el abogado y va a cambiar digamos por esa manera de tener que ser derecho y también por cómo está pensando la la nueva gente a mí me impresiona mucho todo todo el movimiento que hay no solo en Venezuela sino a nivel mundial de los emprendedores de las famosas startups y yo te el abogado que va a tener éxito va a ser aquel que dar un startup con un emprendedor desde pequeño y va comprendiendo su negocio lo va desarrollando con él le va diciendo digamos los talentos o las habilidades jurídicas que hay que tener y lo va comprendiendo desde adentro el abogado actual que me llevan y me dicen mira créame una compañía o créame esto y yo hago los estatutos sin mayor sin a lo mejor haber ido nunca a la planta que ese hombre está montando ese abogado va a desaparecer y en eso el ejercicio del derecho sí va a cambiar totalmente bueno ahí es donde están los conceptos de las incubadoras incubadoras de negocio correcto pero es que no solamente es el negocio es todo lo que gira el negocio tienes mercadeo tienes economía correcto tienes sistemas y ya va a haber nuevos profesionales de negocio que digamos tienes como un dream team tienes el dream team de que te agarra el abogado te agarra el economista te agarra el de diseño te agarra el de mercadeo y entonces esa idea la pulen la metes en una incubadora y sale pero eso afecta el derecho mercantil entonces vemos como sociedades tribales y barbáricas por ejemplo muchas que nos han arrastrado a eso todavía choca que si el registro mercantil que si el actica que si las cosas y eso tenemos que dejarlo muy atrás es correcto señores así es Gustavo de verdad que siempre es un placer hablar contigo con Juan José porque además con Juan José no es que disfrute más pero la ventaja es que Juan José ha leído muchísimo de tecnología entonces él abre unas puertas que uno se se mete por allí y yo me volteo y le pregunto a mis amigos tecnólogos que tú también debes tener buenos amigos tecnólogos Juan José sin duda sin duda sin duda lo importante es tener amigos buenos por ejemplo como Gustavo que como él dice y lo dice simplemente decime que soy más viejo que él pero mantenemos muy buena amistad y eso lo hace él también lo hace él más viejo y me hace a mí más joven aquí el joven soy yo vale aquí el joven soy yo eso es verdad lo importante no es ser joven sino tener el pensamiento joven y presto para el cambio mira eso es verdad así es disfruta disfrutaremos mucho el 22 y 23 de de este mes de octubre y después en noviembre el 2 y el 13 sobre la parte de tecnología y la educación jurídica y el abogado bueno cordialmente invitado muchas gracias por esta invitación a este programa tuyo que ya empieza a ser un clásico dentro de las cosas modernas que se están haciendo ya empieza a ser un clásico así es gracias y gracias por su asistencia y lo mismo lo mismo muchas gracias Roberto y voy a decir algo en público que te lo dije en privado y con esto me despido tú estás creando o has creado un producto de gran calidad pero además de eso este de importancia ¿por qué? porque estás hablándole a la razón estás hablando a la gente el idioma que se necesita hablar que es el idioma de la modernidad pero la modernidad con contenido no basta con el aparatico sino de saber lo que hay adentro y cómo usarlo muchas gracias Roberto nos vemos Gustavo cuídate Roberto chao Juanjo chao